¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Legend of Justice patrocinado por Huawei App Gallery. Recuerden que si ustedes van a la descripción de este video y usan mi URL personalizada, el enlace personalizado que tengo ahí abajo, pueden entrar a esta página en donde pueden recibir 20% de cashback en todas sus compras, aparte de que todas las compras que realicen desde la Huawei App Gallery para Saint Seiya Legend of Justice y otros juegos van a recibir 20% extra de bonificación de puntos y pues se pueden utilizar la mayor cantidad o la mayoría de los métodos de pago más comunes y convencionales. Entonces, no esperen más, aquí están las instrucciones de cómo descargar Huawei App Gallery, cómo instalarlo y cómo, bueno, buscar el juego desde ahí, desde la App Gallery y pues instalarlo ya sea en su emulador o en su celular, como les acomode más. Pero, pues no dejen ir a esta oportunidad. Si ustedes meten dinero en el juego, háganlo desde acá y reciban más beneficios. Sin más, vámonos con el video. Hoy lo que vamos a estar haciendo, y antes de que se nos vaya, son los espacios de memoria que nos faltaron. Primero que nada, vamos a estar haciendo las pruebas de, no, perdón, el RefSonormagic, el sonido mágico del sueño, porque esto ya se va a terminar en dos días, y entonces no quiero que se me vaya. Y aparte, vamos a estar haciendo la ilusión vacía o la torre de sellademonios. Yo creo que la torre de sellademonios es mucho más sencilla de hacer. Entonces, para que el video no dure siete horas, vamos a hacer lo del sonido mágico del sueño y la torre de sellademonios. Entonces, primero que nada, la estrategia que siempre uso aquí, y ya la han de haber visto en los otros videos, y si no, si ustedes vienen llegando al canal y son nuevos, pues entonces, la mejor estrategia para esto es siempre nos va a pedir aquí tres misiones. Nos va a pedir pasar la batalla, nos va a pedir usar cuatro caballeros de cierto elemento, y después nos va a pedir usar a dos caballeros en específico. Entonces, lo mejor que pueden hacer aquí es tener a un caballero prestado. Si ustedes están empezando, consíganse a un amigo que esté más adelantado que ustedes y pídanle prestado a un caballero de ataque, en área, de preferencia, lo más tocho posible. En mi caso, yo ya no tengo que hacer eso, pero tuve que hacer eso al inicio. Los más recomendables aquí son sella de sagitario o cáncer, máscara de la muerte, o en todo caso, pues ya puede ser el sella divino, el líquido divino, etc. ¿No? Personajes ya mucho más avanzados. Entonces, esto siempre se va a tener que hacer de preferencia en dos fases. Lo que primero les recomendaría hacer es poner a el carry, en este caso, sella de sagitario, y ponerlo con dos otros personajes. En este caso, yo voy a poner al X y a el Sean divino. ¿Ok? Entonces, esos tres van a ser mis carries. Y después, vamos a poner a los dos personajes que nos piden en este nivel. Siempre esos dos personajes van a ser los dos personajes que salen aquí, hasta el principio del roster. Por alguna razón, nos hace la vida más fácil el juego y siempre nos pone a poner a los dos cromos de ataque. Entonces, una vez que pasemos esto, vamos a ver que vamos a haber completado estas dos misiones, y trae la batalla y despliega a los dos caballeros designados. Eso vamos a hacer todo el tiempo. Vamos a quitar estos dos, vamos a quitar estos dos, y así vamos a ir pasando todos los niveles. Se cuenta que este video no va a estar evitado, entonces se van a echar conmigo. Todo el proceso. Es tardado porque son muchos niveles, pero realmente es muy sencillo ya a estas alturas del juego. Y el chiste es que, haciendo eso, podemos conseguir las recompensas más importantes, que son las tres, las recompensas de la tercera misión. Las recompensas de la misión del medio, la mayoría son fragmentos, que si ustedes están empezando el juego son súper importantes porque es comida, son personajes para usarlos de comida, para subir a sus personajes principales. Entonces es muy importante que los hagan. Pero ya a estas alturas en donde ya no necesito más personajes, me puedo saltar la segunda misión. De todas maneras, en esta ocasión, no me lo... ¡Ay! Aquí, por ejemplo, se me olvidó poner a los personajes. Se puede repetir tantas veces como sea necesario, entonces no se preocupen si de repente no completan la misión. Pueden hacer, repetirla dos, tres o seis veces las que necesiten. Y también es importante comentar que no tienen que completar las tres estrellas en una sola ocasión. Entonces primero pueden hacer una misión, después la otra y después la otra, si así lo desearán hacer. Pero bueno, a lo que iba es que en esta ocasión sí voy a estar haciendo las tres estrellas de todo el mapa, aunque realmente no necesitan pasarlo más que con una sola estrella, si quieren llegar a la recompensa final. Pero pasarlo con dos estrellas, haciendo la uno y la tres, es como lo más óptimo. Como pueden ver, aquí el sella divino, aunque te lo pasa, te lo pasa mucho más lento que el sella de Sagitario. Entonces por eso es que recomiendo personajes que peguen en área, porque borran a todo el equipo prácticamente con un solo golpe. Otro personaje muy bueno aquí, sobre todo cuando se están enfrentando a equipos como Algeti, bueno, que tienen a Algeti, es Asterion. Porque Asterion le va a quitar su inmortalidad. Entonces si lo que quieren es hacerlo lo más rápido posible, usen Asterion para que cuando se toquen con esos Algetis, se vuelva inmortal. Y en lugar de que tienen que esperar ocho segundos a que se le quite la inmortalidad, pues Asterion lo baja de una. Entonces esa es una muy buena alternativa. Este, déjenme pongo al Ike aquí atrás. Es mucho más fácil cambiarlos, teniéndolos a los dos ahí adelante. Y este, da igual, asesionamiento aquí, a estas alturas del partido. Ahí están esos dos. Quitamos, ponemos. Ya llevamos una cuarta parte completada. Van a ver qué sencillo es una vez que ya tengamos todo el mapa limpio, con esas dos estrellas, qué sencillo va a ser conseguir la cuarta estrella. Digo, la tercera estrella. Este... También les voy a ir platicando que ya se aproxima el segundo aniversario de este juego. Entonces, obviamente, lo vamos a estar cubriendo para que estén al pendiente de ese directo y de toda la serie de videos que va a salir después de ese directo, en donde estaremos cubriendo todos los eventos que vengan con el aniversario. Y, pues, también comentarles que, según rumores, lo más seguro es que venga Odiseo de Ophiulco. A ver qué... Quiero saber qué opinan ustedes al respecto. A mí, honestamente, me da lo mismo. Ya que, pues, sea que sea el personaje que sea, vamos a tirar por él y lo vamos a intentar armar. Tengo ahí unos pétalos guardados, pero como no pude tirar por Adeshawn, pues entonces tengo ahí para el siguiente que venga. A menos que nos llegue en un evento ya medio de paga y entonces en ese caso no lo estaremos armando. Pero ya sea que salga él o ya sea que salga Artemisa, que es otro de los personajes que se rumora que también puede ser el que venga, vamos a estar tirando y maxeando a ese personaje en cuestión. Entonces también para que no se pierdan ese video, ese directo. Bueno, ya estamos aquí por terminar. Tres cuartas partes. Bueno, nos faltan... ¿Qué son? Sí, nos faltan dos pilares. Entonces va avanzando rápido esto. Esto, la verdad es que... Es uno de los mejores eventos que hay en el juego. Sucede una vez al mes. Y la razón por la que es uno de los mejores eventos es porque da muy, muy buenos recursos, pero también porque nos da a un caballero up, así se les llama. Los caballeros que vienen en los banners de flechas aparecen aquí. Al final nos dan un cofre en donde podemos elegir el que querramos de esos caballeros, dependiendo obviamente del progreso que llevemos en la historia. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. Pero al final, cuando nos den el cofre, es un cofre seleccionado con 10 premios. Y la cantidad de premios que podamos elegir depende del progreso de la historia que llevemos. Entonces empezamos con 5 cofres o 6 cofres disponibles. Y conforme más capítulos vamos completando, se van desbloqueando el espacio 7, 8, 9 y 10 de esos premios. Y el noveno espacio es el cofre del caballero. Entonces ya no tardamos nada para que lo puedan revisar, para que lo puedan ver. Pero de esa manera es como pudir, bueno, los que empezamos jugando desde el inicio, es como hemos podido estar maxeando a nuestros personajes de bronce con armaduras doradas. Bueno, con armaduras de oro. Y algunos otros personajes como Sagitario, los que no alcanzamos a conseguir a Sagitario maxeado en el banner inicial del juego, como creo que es el caso de la mayoría de ustedes, pues ahí lo pueden maxear. Es un muy buen personaje para maxear al inicio, aunque en estas alturas hay muchos mejores personajes que pueden hacernos carry, aunque no necesariamente están en este cofre. Pero bueno, ahí están los 10 premios. Entonces, yo aquí les voy a mostrar lo que escojo yo. Ya ustedes escogerán lo que más les convenga a ustedes. Pero lo más importante son las sangres, las sangres divinas, estas pedritas para tirar invocaciones y este, bueno, es el cofre seleccionador. Y el final también pueden elegir entre estas dos. Yo me voy siempre con las 30 sangres divinas. Aquí, pues depende de lo que me falte, pero normalmente no necesito diamantes, no necesito más emblemas de gremio, entonces siempre me voy por esas madresillas. Y bueno, aquí ya dependerá a ustedes que estén buscando mejorar. Muy buenas opciones para agarrar en este cofre si van empezando. Doko, Shon de Virgo, obviamente el sella de Sagitario, Sagitario, Shiryu de Libra, también es una muy buena opción, y Hyoga de Acuario. Pero bueno, yo ahorita ya tengo casi terminados a todos esos, entonces estábamos sacando, si no mal no recuerdo, copias de Hyoga de Acuario, que es el que me faltó. Bueno, con esto ya se podría considerar terminado este evento, ya no se necesita hacer más, pero nada más para limpiar con todas las estrellas, por si ustedes requieren todos esos fragmentos. Entonces la manera más sencilla de hacer esto es siempre ver qué elemento nos pide. ¿Ok? Entonces vamos a quitar aquí a todos los personajes, excepto a nuestro carry. Y después nos vamos a ir con ese elemento y vamos a colocar a los primeros cuatro que nos salgan aquí. Vamos a comenzar la batalla. Nuestro carry debería matar a todos. Este... Y bueno, los demás están ahí nada más como carne de cañón para permitir que este carry haga el daño. ¿Ok? Ahora, no nos vamos a ir uno por uno. Lo que vamos a hacer es vamos... Estamos con este, vamos a contar uno, dos y hasta el sentido... Hacia el sentido del reloj, tres. La cuarta debería ser otra vez agua. ¿Ok? Uno, dos, tres y la cuarta es otra vez agua. Entonces podemos utilizar el mismo equipo que ya tenemos precargado. De esa manera vamos a limpiar todo lo de agua para no estar haciendo tanto cambio de equipo y después nos vamos a seguir con los elementos. Uno, dos, tres. Este es agua. Y esto es nada más para optimizar el tiempo y no tardamos tanto tiempo cambiando todos los monitos de elementos. Uno, dos, tres. Esto debería ser agua. Este... Bueno, como pueden ver traemos aquí muy buenos dos DPS el Seiya y aparte el cáncer. Uno, dos, tres. Este debería ser agua. Recuerden siempre en sentido del reloj. Hagan esto para que coincidan y el único que a veces no coincide es el final. Uno, dos, tres. Ve, tierra. Entonces aquí hay que buscar manualmente cuál es el de agua. Ahí está. Es este. Por alguna razón como este pilar viene antes del final entonces no coincide el final. Pero bueno, ahí es cosa de que lo busquen y listo. Ya acabó esto. Y ahora sí nos vamos a seguir con el siguiente elemento. En este caso es fuego. Me voy a fuego. Uno, dos, tres. Y aquí aquí como como ya tenía a uno de fuego puesto entonces vamos a agarrar a nuestro Iki. ¿Y por qué Iki? Pues porque Iki también hace mucho más rápido esto. Sus quemaduras y su golpe en área limpian también muy muy rápido. El que sigue sería este. Siempre vamos a buscar el que ya completamos y nos vamos a ir al siguiente y ese debería ser fuego. Este debería ser fuego. Ahora también no es algo que requieran hacer pero también está padre. Este evento se como les decía se hace se reinicia una vez al mes y las instancias o las las etapas del evento se van desbloqueando conforme pasan los días del mes. Al principio tenemos dos etapas disponibles y este conforme pasan creo que nueve días se destapa se desbloquea otra etapa y a los 14 días otra etapa o algo así. pero hay mucha gente que compite para ser el primero en limpiar todas las estrellas. Ahorita que terminemos de limpiar les voy a mostrar entonces si ustedes quieren ahí presumir con sus compañeros con sus amigos con su gremio este es un evento que aunque ustedes no metan dinero en el juego pueden estar clasificados en el top uno si son los primeros en limpiar las estrellas entonces mucha gente lo que hace es que se espera al reinicio de día y justo en el reinicio de día hace su limpieza y se queda en el ranking hasta hasta arriba por el resto del mes entonces si es algo que les interese a ustedes pues háganlo aunque sea una vez échense una desveladita un día y esperense al reinicio de día antes de que se desbloquee la última fase y sean los primeros en limpiar las 72 estrellas y van a quedar ahí este con sus derechos de presumir el resto de los es algo que si nos sonaba más una vez y después nunca más volvíamos a hacer pero este está padre ver su nombre ahí en el top uno o en el top tres aunque sea siempre tenía ahí un un compita que nunca me dejó quedar en el top uno pero si llegué a quedar en el top dos o en el top tres varias veces este pero bueno esta este evento va a ser la fuente principal de fragmentos de héroes tres estrellas y caballeros de plata caballeros tres estrellas y caballeros de plata de todo el juego entonces es súper 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 recomendable que si hagan esto si están empezando porque la cantidad de comida que necesitamos para subir personajes al inicio del juego es muchísima 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 ups nos matarán y ganarás doco o sirios el escudo de sirios está muy roto bueno para que vean que puede suceder ok vamos a hacer aquí un ligero cambio este así y Es que como aquí Tenemos al Evil Saga Y el Evil Saga hace Pues un desmadre Es papaya Necesitamos un poquito más de Este Pues resistencia Nos estaban matando muy rápido Ahí a nuestro Este Ahí está otro de aire A nuestro carry Que era el Seiya O era nada más mover al Seiya del lugar Pero bueno, da igual Recuerden Su personaje más importante, su DPS No debe estar nunca enfrente En espejo de Evil Saga Porque Se los va a controlar Y va a hacer que se cambie de bando Bueno, ahora sí Ya estamos aquí Y solo nos falta Tierra Para Tierra Tierra es Relativamente el más fácil Porque Tenemos al Shon de Virgo Y tenemos a El Asterion Y bueno Esos dos prácticamente Mantienen vivo al equipo Sí o sí No hay manera de que Nos bajen Y bueno A eso aparte Le subamos al Al Pope Y sí Este equipo es Prácticamente invencible Bueno Entonces como les decía Si van empezando Muy importante Limpiar todas las estrellas Para esos fragmentos Si ya están Muy avanzados en el juego Pues ya será decisión De cuánto tiempo Le quieren dedicar a esto Como pueden ver Es un poquito tardado Ya llevamos 20 minutos Este Y pues Hacer esto Aunque es una vez al mes Vale la pena Limpiarlo al 100 No es necesario Sacar todas las estrellas Y listo Última pelea Y bueno Como pudieron ver Solamente tuvimos que cambiar Cuatro veces Una vez por cada elemento Y Hacerlo en orden Pues Hacer esto mucho Mucho más sencillo Entonces ahí está Terminado este evento Ahora Vamos a ir rápido A la torre Se de demonios Aquí ¿Qué necesitamos? Necesitamos pasar Hasta el piso 6 Todas 3 estrellas O Pasar hasta El piso 9 Aunque las últimas Solamente saquemos Una estrella Y esto es Para llevarnos Todas las recompensas Hasta la más importante Que es Los fragmentos Los 60 fragmentos De caballeros Luz y oscuridad Que nos las dan A las 20 estrellas Entonces Este Por esa razón Siempre vamos a intentar Pasarlo con las 3 estrellas Este Este es el equipo Que estamos llevando Bueno Este Y Este equipo Prácticamente se pasa Todo Toda la Torre se ya Demonios Pero Hay veces que Hay muchas combinaciones De equipos Que pueden funcionar Esta es la que Comúnmente Me funciona a mí Probablemente Tal vez No sé En algunos de estos Instancias No funcione Como pueden ver Por alguna razón Me mataron al Iki Chance Y teníamos Ahí hay un personaje Que quitaba la Resurrección No lo sé Este Pero como los equipos De estas torres Cambian Cada semana Entonces Puede que El mismo equipo No funcione Dos semanas Seguidas Ahora Digo Dos meses seguidos Aquí no pasa nada Si se mueren Los personajes Lo único que hay que hacer Es pasar las tres peleas Entonces Mientras logremos pasar Las tres peleas No importa si al final Solo queda vivo Un personaje Este Solo hay que pasarlo Y Tener mucho cuidado Cuando Nos enfrentemos Contra Sean De Bueno Hades Poseyendo Sean poseído por Hades Porque Ese wey Si no lo bajamos Rápido Prácticamente Se vuelve inmortal Y ya No No se pasa A ese nivel Simplemente Cuando Nos toque Esa instancia Pues Ahí Probablemente Le precarguemos Un poquito más Al acomodo Del De recortes Personales Pero bueno Se está pasando rápido No hay mayor Problema Ahorita Ahí está Con eso van Nueve estrellas Va el cuatro Igual ahí No había Algún caballero Problemático Afrodita Afrodita me gusta mucho Usarlo como tanque Al inicio Junto con El Sean divino Y con el Pope Y con el Pope Con el viejo maestro Porque Se vuelve muy resistente Prácticamente Los primeros segundos De la pelea Se vuelve inmortal Pero cada vez Que le pegan a él Envenena Al enemigo Entonces Cada vez Que le están pegando Le están poniendo Marcas de veneno A los enemigos Y Los enemigos Están matando Solitos Por eso es que Lo usó al frente Prébenlo Si no Nunca lo han probado Les recomiendo Que lo prueben Porque Sirve muy Muy bien Y pues Pónganlo del lado Donde estén Los enemigos Problemáticos No A ver ¿Quién es ese? Miren Aquí está Aquí está el Sean Entonces Ese Sean Les digo Que hay que matarlo Rápido Antes de que Se vuelva inmune Creo que ahorita ya Nos la pelamos Ya se volvió Inmune No Ahí está Bien Este Uy Pero hay otro A ver Si tenemos La misma La misma Suerte Si Ya se murió Bien Entonces se logró Pasar Honestamente No he analizado Al personaje Entonces no sé Cómo es que se activa Su inmortalidad O cuándo es que se activa Cada vez que estoy peleando Contra él Nada más rezo Y si no me funciona Se vuelve inmortal Entonces cambio Cambio la posición De mis personajes Hasta que se pasen Pero Esa es la estrategia Como diría Androli Al bruto está ahí Este Pero bueno Se pasó Es importante Aquí Sorrento Podría haber dado Problema Pero no dio Problema Y aquí Bueno El rompimiento De defensas Del dragón Junto con Poseidón Puede ser problemático Pero al parecer Todo bien Ya se murió Poseidón Hasta ahorita Tuvimos un muy buen run Prácticamente Lo difícil Ya se pasó Que fue El piso 6 Como pueden ver Aquí Ya tengo Ya me faltan Dos estrellas Para llevarme La Última recompensa Entonces Aquí Ya no tendría Que estar activando Las tres estrellas Ya podría activar Una o dos Estrellas Y listo Pero Pues ya que estamos Aprovechando Estamos haciendo Estos videos Ya nos matan Otras ha dicho Este Vamos a ver Si podemos pasar Toda la torre Con tres estrellas ¿No? Esto Al inicio Cuando salió la torre Era algo Pues muy ambicioso Querer pasar Toda la torre Con tres estrellas Pero Ya pasó mucho tiempo De que salió la torre Y Nuestros personajes Ya están Mucho más Mamados Entonces Es algo posible De hacer Porque recuerden Que Solamente Tenemos Diez Intentos Al día Para pasar Cada nivel Bueno Para pasar Todos los niveles Entonces Si llegara a perder En uno de estos niveles Ya no voy a poder Intentar hacer Mis orillas Suponiendo que Todos los otros Si los hayamos Pasado En un solo intento Hasta ahorita Vamos Con todos pasados En un solo intento Digamos que estamos Teniendo un run Perfecto Por así decirlo Entonces Si mantenemos Este paso Podríamos Acabar toda la torre En tres estrellas Si pierdo Una sola pelea Entonces Ya no voy a poder Intentar el piso diez Por eso es que Hasta ahorita No puedo creer Que vayamos Al hilo Con todas ganadas Pero bueno Ya tenemos La recompensa Asegurada Entonces Si pasamos el piso nueve Y el piso diez Pero bueno Va a ser un Una run Limpia Sin pérdidas First strike Estaría maravilloso Como quede grabado En el video Pues ya se me murió El viejo maestro Este Vamos bien Vamos bien Vamos bien Todo va a depender De la siguiente Tenemos a Hipno Gajayo Hipnos Gajayo Seiya Ya Si pasamos el nueve Uf Buenísima Y bueno Vamos a intentar el diez Si nos volvemos Legendarios o no Todo va a depender De esto Vean este último nivel Este último nivel Con cinco Sellas divinos Esto es una grosería Pero Se puede Se puede pasar Vamos a ver El punto es que Tenemos que llegar Con los cinco Compas Quibos Bien 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 la primera Pelea Bien La segunda Pelea Maravillosa Y ahora si Vienen los cinco Sellas Esto al principio La primera vez que nos Enfrentamos a esta Batalla Era una grosería Decías ¿Cómo le voy a ganar ¿Cómo le voy a ganar a cinco Sellas? Y que sean pomada Rapidísimo Pero Se pasó Ahí está Toda la torre Completada En un solo Día Aquí están Cero intentos Me quedan Esto si se fijan Al inicio del video Bueno Cuando empezamos la torre Teníamos diez intentos Y Pues ahorita lo logramos hacer Este Las treinta estrellas En una sola Sentada Y Bueno Pues obviamente esto Son súper 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 buenas Recompensas Y se puede hacer De manera mensual Entonces Este Pues es una maravilla Es una maravilla De Este De Evento Ya que se puede pasar Y bueno Con eso Estamos por terminado Este video Espero que les haya gustado Recuerden El link De El enlace A La A la promoción De Huawei A las instrucciones Y a Todo De cómo descargarlo Cómo instalarlo Y Cómo aprovechar Las Promociones Está en la descripción De este video Entonces Pues no lo dejen ir Si es que ustedes Quieren comprar Algo en el juego Y yo los veo En el próximo video O en el próximo Directo Bye